¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Steven. Steven, cuéntanos, ¿cómo así llegaste al casting? ¿Quién te animó? Bueno, en realidad me escuchan siempre en casa mi madre, mis hermanas, mi hermano, amigos y amigas y con todos los comentarios uno se anima, pero... ¿Son positivos todos? Bueno, sí, en realidad sí. Del 1 al 10 tengo 1, 8, 9. ¡Wow! Alguna vez, creo que no lo recuerdo, un mal comentario, pero si es que no lo recuerdo bien es porque de repente no pasó. ¿Alguno de ustedes entendió qué fue lo que dijo el muchacho? Si lo hicieron, por favor escríbanme a mi Twitter porque yo no entendí nada. Arroba Adolfo y Larve Chica o a mi Facebook. ¿Y te pareces físicamente al artista que has venido a imitar? Sí, solo me faltaría un detallito. ¿Cuál es ese detallito? El pelo. Ah, el pelo es lo único que te diferencia del artista que vienes a imitar. Sí, se podría decir que sí, lo demás es un maquillaje. Lo demás eres idéntico. Sí, la contextura. ¿Es peruano? No. Y en vos, 9 me dices, te pones como de calificación. Sí, yo sinceramente me autocalifico con un 10 y a veces que estoy un poquito no tan seguro un 9, un 8. Podemos tener frente a nuestros ojos al ganador de esta y de todas las temporadas de Yo Soy Juntas. Pasó, dale el cheque. Y físicamente, si te pones 10 de calificación en vos, físicamente. Más la peluca y todo, yo creo que un 8 a 9, bailando y todo, bailando y todo. Califica del 1 al 50. ¡Wow! No, por favor, yo no puedo esperar más. No puedo esperar más. Dinos. Este. Este, perdón. ¿No me pueden hablar un poquito más? ¡Eh! Estoy nervioso. ¡Oye! ¡Ha venido a cantar, amigo! Justo yo estaba mencionando, y no me creen aquí, que nosotros conversamos con el participante antes para que se relaje, para que tome confianza, para que se olvide un poquito de todas las cosas que lo ponen tenso y que salga con confianza a imitar y a poner aquí a prueba su talento. Pero con todo lo que nos has dicho, y con esa seguridad que mencionas y que vemos, realmente yo estoy ya ansiosa por escucharte. Porque me dices que tienes 10 en vos, que tienes 9 físicamente, es como que yo quiero ver. La gente por la calle debería perseguirte creyendo que tú eres este artista. Sí, no se dan cuenta. ¿Cómo me pasa a mí con David Beckham? No se dan cuenta, porque la gente anda distraída en la calle. ¿Qué nos quieres contar? A ver, este, bueno, en realidad este vine solamente para el casting. Yo ahorita estoy en la ciudad de Ica. Yo soy de Huanta, Huanta y Acucho. ¡Ay, qué lindo! Sino que estoy cursando estudios allá en Ica. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería mecánica y eléctrica. ¡Guau! ¿Y donde estudias, saben que cantas? Mis amigos más allegados, sí. Sí. ¿Ya qué más nos quieres contar? ¿Has cantado alguna vez en algún concierto, con una banda, con una orquesta? Bueno, he estado en un concurso de canto. Con un conjunto de cuerdas. ¿Cómo te fue en el concurso? Quedé en etapas a mi final. Y justo ese día, ese bendito día, me enfermé de la garganta. Pero aún así, aún así hice todo. ¿Un concurso en Ica? El concurso fue aquí en Lima. Ah, ok. Se llevó a cabo por Barranco. ¿Qué concurso fue? ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro, lo vamos a borrar si es que no nos conviene. ¿Es el taller de canto y de ****? Sí, lo vamos a borrar. Muy bien, Steven. ¿Cómo te sientes? Creo que más tranquilo. ¿Sí? ¿O quieres de repente palabras de aliento del pueblo de Yo Soy? Sí, eso sí. Necesitamos un micro, por favor, Cupen. Empieza tú dándole esas palabras de aliento. Esperamos que te vaya muy bien, hermano. Muy bien. Todo nuestro apoyo. Qué lindo, Cupen. Ahí está, muy bien, Cupen. Vamos, Marito. Lo mejor de los éxitos para ti. Positivo, mi hermano. Ah, está muy bien. Los dos. Adolfo, vamos, por favor, por allá. Póngale punche, compadre, y va para arriba. Ahí está, muy bien. Adrián Paul. Vamos, tú puedes, éxitos. Benji. ¿Todo esa cara? ¿Es tuya? ¿Todo eso es tuyo? ¿No te pesa? ¿No te pesa el cacharro? Tú sabes que no. Ok, palabras de aliento del amigo. Palabras de aliento. Tú puedes. Gracias. Muy bien. Carechifa, carechifa. El Fashion Emergency de la producción. Como ustedes verán, el caballero ha combinado perfectamente un pantalón de cuadros con un polo que tiene los símbolos de todos los superhéroes del mundo. ¡Qué lindo! Me encanta tu look. Y la mujer maravilla acá atrás. Además, es joven, se puede poner lo que quiera. Sí, sí puede. Disculpe, don Chifa. Díganle a ustedes sus palabras. Mucho éxito. Muy bien, me encantó. Con eso, créeme que tus energías positivas se llegaron. El doctor Angulo. Vamos, doctor Angulo. ¿Qué le tiene que decir a Steven? Pero no, pero bien, bien. Concreto, pues, concreto. Díganle. Fuerza, amigo. Gracias. Este niño, sus últimas palabras del niño. Él huele mal y no huele licor. A ver, ahí está. Niño. Ahí estás bien. Sé feliz, hermano, sé feliz. Gracias. Igualmente. Sé feliz primero tú, oye. Sé feliz primero tú. Nuestro compromiso con la televisión de calidad desde hace seis años se nota. Ese fue el pueblo de Yo Soy, gente con experiencia que le da el ánimo a nuestro querido amigo Steven. ¿Cómo te sentiste? Sinceramente me sentí más tranquilo con todas las palabras. Me sentí en onda. Se sintió querido. Por supuesto. Además, porque... Tú sabes que toda esta gente que te ha felicitado te va a agomiar a la salida si lo que cantas es un mamarracho, ¿no? Pónganse todos para el callejón oscuro. El callejón oscuro a la salida si es un mamarracho tu invitación. Mentira, mentira. Muy bien, mira, primera vez que sucede esto en la historia de Yo Soy, que todo el pueblo le desee suerte y buenas vibras al participante. Ha llegado el momento, todo el Perú te está mirando. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy David Bisbal. ¿Qué? Lloraré, lloraré, lloraré las penas. Lloraré, lloraré, lloraré las penas. A todos aquellos que le dieron su apoyo, al muchacho que está cantando en este momento, retírenlo. Gracias. Nos vemos, muchísimas gracias. Esto fue el casting de Yo Soy, 2017. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Corazón en la munda, un esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. ¡Vamos! Pero al pasar las noches en mi cura soledad. ¡Ahora se va! ¡La luz! Lloraré, 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 lloraré. Esas picas trampas no funcionarán. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. ¡Prenen la luz! ¡Prenen la luz! ¡Prenen la luz! Un segundo, esperen un segundo. Sé que tu cara lo voy a extrañar. Para, 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 Steven. Nos estábamos yendo todos. ¡Steven! Ante la sorpresa de a quien imitabas y que de verdad no tienes ningún parecido físico, a pesar de que habías dicho que eras idéntico, toda la gente que te apoyó, todos los camarógrafos, todos, carechipas, todos. Dejaron sus cámaras. Todos se largaron. Pero pasó algo. ¿Tú promoviste eso? Sí, por supuesto. Yo me quedé aquí bailando al pie del cañón porque siento que tienes mucho talento. Llegamos a la puerta y desde allí ya cuando no te veía y solo te escuchaba. Esto es lo peor. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue Ricardo? Cuando ya no te veía y solo te escuchaba, llegué a una conclusión y Maricarmen no me va a dejar mentir. Te vamos a decir que tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Bienvenido a la siguiente ronda! Gracias. Me encantó porque él siguió a pesar de todas sus bromas y todo, él siguió. Eres muy talentoso. Hay que ver la forma de cómo te caracterizas. Sí, a Yannick está haciendo mucho calor y esto. Ahora, lo que podemos hacer es traer a otro que sí se parezca a Bisbal, que baile adelante y tú puedes cantar desde atrás con un micrófono. Felicidades, el pueblo de Yo Soy, te brindo un aplauso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!